Ahorita es tú contra ti. Olvídate de lo demás, olvídate de él, lo que sea. Eso es lo primero, ¿sí? No te tratas de comer al mundo, no. Te vas a lo tuyo. Y segundo, te voy a ir diciendo todo, escucha lo que necesites. Si algo se te hace confuso, yo te lo voy a estar diciendo, lo demás no me tienes que escuchar, ¿ok? Ahora acuérdate, yo te voy a estar diciendo todo, agarra aquí, ¿sabes? Relájate, tienes ventaja, ¿ok? Tú nada más enfócate en tu carrera, en tu circuito, olvídate de quién está al lado, ¿ok? Tú contra tú, ¿ok? Seis a dos la pizarra a favor del equipo de los contendientes, vamos a iniciar la segunda ronda de emparejamientos a continuación por los famosos Jaime Espinal y por los contendientes Emilio Larr. ¿Todos centrados? ¿Listos? Tres, dos, uno. ¡Primeros metros por los Jaime Espinales! También para Emilio Larr. ¡Saliste, Emilio! ¡Sal, sal, sal! ¡Sale rápidamente, Emilio! ¡Atrás bien lo hace Jaime Espinales! Está un poquito en el dos que comparten un área del país. Un abrazo a toda la gente de New Jersey, New York, a toda la gente en Brooklyn, en Washington, la A.H. ¡Aquí es los Jaime Espinales! ¡Aquí es el otro lado de la ciudad de esta tierra, República Dominicana, pero que representa un juego solísimos a Puerto Rico. ¡Salite, Emilio! ¡Salite, salite! ¡Vamos, arriba! Además, medallista, homicidico, el luchador. ¡Vamos! ¡A la U! ¡A la U! ¡El nombre es como 12! ¡Saca ventaja Emilio Lara! ¡Respira! ¡Atenta a su novia Ana! ¡Atenta a Alejandrina! ¡A todo lo que hace Jaime Espinales! ¡Coloca la primera pesa Jaime! ¡Coloca la tercera pesa Emilio! ¡Espira, espira! ¡Vamos excelente! ¡Ahí va! ¡Sigue respirando Jaime! ¡Sigue respirando Jaime! ¡Sigue respirando! ¡El descenso de Emilio Lara! ¡Empuja Emilio! ¡Se desliza! ¡Empuja Jaime! ¡Derriba Jaime! ¡Y ya llega al área de la pintería Emilio! ¡Empuja Emilio! ¡Y bien lo hará Jaime Espinal! ¡Se metódico Jaime! ¡Se metódico! ¡Tranquilo! ¡Muy atentos todos en el área triestatal donde hace frío en este momento aquí! ¡En las arenas más feroces del planeta hace calor! ¡Les enviamos un abrazo a la distancia caluroso! ¡Calmado! ¡Pallé! ¡Lanza Emilio! ¡Falle Emilio! ¡Lanza Emilio! ¡Derriba Emilio! ¡Derriba Emilio nuevamente! ¡Brazo surto para Jaime Espinal! ¡Comienza a recuperarse! ¡Comienza a andar! ¡Se cae una mesa de Jaime Espinal! ¡La pesadilla! ¡No se vuelve a todos los atletas! ¡Tranquilo Emilio! ¡Tranquilo! ¡Respira papi! ¡Respira! ¡El volumen de la extra de las mesas! ¡Derriba Emilio! ¡Ya caen dos mesas! ¡Derriba Emilio Lara! ¡Un desastre! ¡Ahora ya comienza a recomponer la marcha! ¡Lanza Jaime Espinal y derriba! ¡Derriba Jaime Espinal! ¡Ahora no se vuelve a la reserva! Para comenzar con una bomba de arreglamiento, a uno de la victoria, Jaime Espinal, por la victoria. Faya Jaime, lo sabe Emilio Lara, derriba a Emilio, le quedan tres, lanza a Emilio, le quedan dos. Lanza a Emilio y se cae la torre y se vuelve a caer la mesa de Jaime Espinal. Todos vibrando en casa, no se muevan en el comedor, no se cambia el canal, porque aquí está Emilio, aquí está Jaime, por la victoria. Y Jaime, Jaime Espinal, hace temblar las arenas más feroces del planeta, celebra Alejandrina. Aquí está Jaime, seis a tres la pizarra a favor del equipo de los contendientes, punto para el equipo rojo y el tiempo de Jaime Espinal, 2'42". Jaime, un punto súper importante para tu equipo, ¿te sentías muy presionado para hacerlo en este momento? Pues yo comencé la Hexatron con el pie que no es, súper nervioso, era mi primera carrera, mi primer día me fue malísimo, pero después le fui agarrando el vuelo. Hoy, aunque suene raro, pero no, 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 no sentía ningún tipo de presión, nosotros estamos preparados para hacer un punto a la vez. Aquí no hemos ganado, no hemos perdido hasta que se llegue a 10. Así que estoy bien feliz y esta es por mi esposa, que no la había mencionado en todo esto, así que, Jane, ya tú sabes. Oye, yo quiero que nos cuentes, ¿qué crees que estaba pensando tanto tu mamá, tu esposa, tu niña, antes de salir a esta carrera que acabas de hacer? Pues esta seña que yo hago es para la bebé, la bebé sabe que, ¡eh, I'm watching you, eh! Así que yo estoy seguro que ella está feliz, ella todavía tiene cuatro años, no entiende quizás qué es lo que yo estoy haciendo, pero espero que la haga orgullosa cuando ella crezca. Mi esposa y mi mamá, mi mamá yo sé que ella tiene que estar comiéndose las uñas frente al televisor, espero que esté con mis hermanos y la faz. Mi mamá se va a gozar este show como nunca, yo la primera carrera se la dediqué a ella con mucho amor y ya ahora estoy enfocado otra vez en mis carreras, en ganar y hacerlo bien. Bueno, pues muchísimas felicidades, Jaime, y a ustedes en Casa Familia Exatron, el marcador está 6 a 3 a favor de los contendientes, vamos con la siguiente carrera.